¡Suscríbete! 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 Quizás sí, quizás tú, si no lloras tú ¡Suscríbete! Quizás sí, quizás tú, si me escribes tú ¡Suscríbete! No lo puedo, no creeré lo que digas tú ¡Suscríbete! Yo no te disto con él, si lo jurás tú ¡Aquí está mi mamá! ¡Aquí está mi mamá! ¡Aquí está mi mamá! ¡Aquí está mi mamá! ¡Para tú la maqueta, me acuerdo! Con tu actos mismo ¡Ay mamá! Te estoy dotando Tú eres mi vida Todo me abandoné ¡Suscríbete! Quizás sí, quizás tú, si no lloras tú ¡Suscríbete! Quizás sí, quizás tú, si me escribes tú ¡Suscríbete! ¡Yo no te disto con él, si lo jurás tú! ¡Yate a mi mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!